Antoine Griezmann deja el Atlético de Madrid. El jugador ha comunicado al club que no seguirá la próxima temporada. Lo ha hecho durante una reunión que ha tenido con el consejero delegado Miguel Ángel Gilmarín, el entrenador argentino Diego Pablo Simeone y el director deportivo el italiano Andrea Berta. El club ha compartido un vídeo donde sale el jugador y explica los motivos de su salida. He tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, de tener otros desafíos. La verdad que me ha costado coger ese camino, pero es lo que siento, es lo que necesito. También ha dado las gracias a la afición del Atlético de Madrid por el cariño que ha recibido este tiempo. Gracias por todo, otra vez os llevo en el corazón y muchas gracias por todo, que han sido cinco años increíbles, donde he disfrutado mucho, lo he dejado todo en el campo. Aunque todavía no ha desvelado cuál será su próximo equipo, esta decisión llega tras el rechazo la temporada pasada de una oferta para unirse al Barcelona.